El aumento de los contagios por el rebrote de la COVID-19 está produciendo entre 5 y 15 muertos por día, entre una población más joven, mientras el gobierno únicamente reconoce un fallecido por semana. En el Hospital Alemán Nicaragüense hay más de 200 pacientes de COVID-19 y solo hay una pequeña sala de pediatría para la atención general, mientras que el resto del centro médico está dedicado a la asistencia de pacientes COVID. Mientras tanto, el secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, reconoció el incremento de casos, pero aseguró que la pandemia está bajo control. La vocera gubernamental Rosario Murillo también desestimó las alertas por el rebrote hechas por médicos independientes y el Observatorio Ciudadano de COVID-19, alegando que no hay que ponerle mente al terrorismo de salud y amenazó, diciendo que hacer terrorismo con los temas de salud es un sacrilegio y es un delito. La Organización Panamericana de la Salud informó, con base en datos del Ministerio de Salud, de un incremento del 12% en los contagios de COVID-19 en Nicaragua en las dos últimas semanas. La OPS detalló que los departamentos más afectados son Managua, Estelí, Matagalpa, Madrid, Chontales y León. El doctor Enrique Pérez, asesor en prevención y control de enfermedades de la OPS, señaló que 144 de los 153 municipios de Nicaragua han sido afectados por el rebrote. Los contagios han aumentado de forma acelerada desde finales de julio y principios de agosto. Ante el incremento en los contagios, el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 llamó a la población a una cuarentena voluntaria para salvar todas las vidas posibles. El gobierno de Nicaragua solo ha ejecutado un 10% del presupuesto de emergencia destinado para combatir la pandemia de la COVID-19, pese a que los contagios y muertes por coronavirus se encuentran en una espiral de ascenso. A inicio del año se incorporaron 8.859.9 millones de córdobas al presupuesto general de la República 2021, provenientes de donaciones y préstamos externos destinados a la lucha contra la pandemia. Sin embargo, al 30 de junio, el gobierno solo había ejecutado 481.1 millones de córdobas en medio del agravamiento de la crisis sanitaria por el coronavirus. Daniel Ortega habló en cadena nacional de radio y televisión durante el acto de aniversario del Ejército de Nicaragua y durante más de una hora no mencionó el alarmante incremento de la mortalidad por la COVID-19 y la saturación en los hospitales. Ortega dedicó la mayor parte de su discurso a recordar la Guerra Nacional de 1855, la invasión norteamericana en los años 20 del siglo pasado, la formación de la Guardia Nacional comandada por la familia Somoza y el apoyo de Estados Unidos a la contrarrevolución en los años 80. Y concluyó celebrando lo que calificó como la derrota de Estados Unidos en Afganistán. El Ministerio Público acusó a 29 de los 35 presos políticos secuestrados en los últimos 100 días, 29 ya han sido acusados, incurriendo en graves violaciones del derecho a la defensa y el debido proceso. Las audiencias preliminares en las que se han establecido las acusaciones se han llevado a cabo en el complejo judicial conocido como el Nuevo Chipote, y no en un juzgado como establecen las leyes. La mayoría de los presos políticos, entre ellos los precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Miguel Mora y Medardo Mairena, han sido acusados por el régimen por el presunto delito de conspiración en menoscabo de la integridad nacional. En la cárcel de El Chipote también se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, su hermano y directivo del Partido de Ciudadanos por la Libertad, Pedro Joaquín Chamorro, los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Marcos Fletes y Walter Gómez, y el conductor del aspirante a la presidencia, Pedro Vázquez. El Ministerio Público, controlado por el FSLN, amplió la acusación contra Cristiana Chamorro Barrios por los delitos de apropiación y retención indebida, que se sumó a un proceso por supuesto lavado de dinero, bienes y activos y gestión abusiva. El régimen finalmente permitió que familiares de los presos políticos pudieran verlos por espacio de 30 minutos en la cárcel de El Chipote, luego de estar secuestrados por las fuerzas policiales hasta por más de 90 días. Los familiares de los presos políticos advirtieron el deterioro físico que padecen por la pérdida de peso, en algunos casos hasta más de 20 libras. Además, se encuentran pálidos debido a las restricciones para tomar el sol. Los presos políticos son sometidos a interrogatorios constante, incluso en la madrugada. Algunos presos han permanecido periodos en aislamiento, mientras que las redes de conciencia Tamara Dávila y Dora María Telles están en celdas de aislamiento permanente. Sin embargo, a pesar del maltrato y la dureza de la cárcel, los presos políticos se encuentran fuertes y unidos. Un reporte especial de Confidencial reveló que de acuerdo a la página de compras del Estado, el Consejo Supremo Electoral solo ha ejecutado y publicado un 32% de las contrataciones electorales planificadas para los comicios 2021. Expertos en contrataciones locales consultados advirtieron que la ineficiencia administrativa del poder electoral puede ser una explicación de la baja ejecución de los proyectos, pero también sostienen que también posiblemente se esté ocultando información con fines corruptos. El informe de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda y Crédito Público vigente hasta junio de este año reveló que la recaudación de impuestos creció un 30% en comparación con el año pasado. Esto significa que el gobierno ha recaudado 12.081.2 millones de Córdobas más que en 2020, utilizando una política extorsiva contra los ciudadanos y las empresas en medio de la recesión económica. Según el informe del Ministerio de Hacienda, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Centroamericano de Integración Económica lideran los organismos que brindan más financiamiento y donaciones, seguidas por el BID y el Banco Mundial. Esta semana, grupos de nicaragüenses exiliados en Costa Rica y Honduras protestaron frente a las sedes del Banco Centroamericano de Integración Económica demandando a los socios que no sigan otorgando nuevos préstamos al régimen de Ortega, mientras sigan las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega suscribirá con el Ex-Invan de Rusia un acuerdo de préstamo por 16.8 millones de dólares para la compra de una nueva flota de buses rusos, a un precio promedio de 58.275 dólares por unidad. Este monto duplica lo pagado por cada unidad rusa entre 2009 y 2013, cuando el régimen renovó la flota de transporte urbano colectivo de Managua. En el acuerdo no se especifica cuántas unidades se adquirirán. El precio del gas para cocinar mantuvo su escalada alcista al cierre del mes de agosto, con lo que acumula 14 alzas en lo que va de 2021, según datos del Instituto Nicaragüense de Energía. El cilindro de 25 libras, el más usado por los consumidores, se cotiza a un precio de 397 córdobas. El cilindro de 10 libras ahora cuesta 164 córdobas y el de 100 libras tiene un precio de 1.742 córdobas.